Siempre cuando uno entra en prisión hablan de este tema que a la gente le da la pensadora, que es como lo llaman, que uno empieza a pensar en lo que está pasando, en todo lo que se está perdiendo, y entran en procesos de depresión. ¿Cómo está anímicamente, Fernanda? Bueno, triste, muy triste, pero como le gusta el deporte también trata de distraerse, ¿no? Le han ofrecido que pueda entrar a talleres, ¿no? Aunque ya estamos a final de año. Y tratando de distraerle, ha llevado sus libros de psicología, ¿no? Para que se mantenga ocupada. Hay peligro siempre en la cárcel, hay personas que se meten en el mundo de las drogas. ¿Tiene temor por esas cosas? Por supuesto, ¿no? Por eso es que estoy pidiendo que se haga justicia y que tenga arresto domiciliario, ¿no? Que sería algo que le correspondería. Porque la están culpando de algo que ella no hizo. Ella no asesinó a Marco, tampoco compró las cosas, ¿no? Entonces, no debería de estar ahí. Y eso fue lo que me dijeron cuando yo fui a la policía, porque yo la llevé a la policía y yo entregué las joyas que Marco le había dado a Fernanda y que le había dicho que las guarde hasta que él se las pidiera. Entonces, en el momento que ella me cuenta todo lo que había sucedido, también me dice que tenía las joyas. Y fuimos a la policía a decir lo que había sucedido. Sin embargo, para la justicia determinó que fue tarde. Y eso precisamente quería hablar con su abogado, con el doctor Humberto Abanto. Sobre este caso, sobre las pruebas que se han visto, todo lo que ha salido a la luz en los medios de comunicación, ¿cuáles son las probabilidades reales de que Fernanda pueda afrontar en su domicilio este proceso? Bueno, las posibilidades son muy altas. En la medida en que para detener a una persona, conforme lo establece la ley y la doctrina del Tribunal Constitucional, hacen falta tres cosas. Primero, hechos que vinculen a la persona con la comisión de un delito. Dos, una pena superior a cuatro años. Y tres, el peligro de fuga o de obstaculización. Este peligro para nosotros no existe porque Fernanda es quien concurre ante la policía para entregar la verdad y entregar las cosas que Marco le dio a guardar. Entonces, sin peligro de obstaculización o de fuga, la detención para nosotros tiene que ser cambiada, tal vez por un arresto domiciliario o por medidas restrictivas de la libertad que no necesariamente sean la detención. En el caso de este proceso, se habla de que de alguna manera Marco habría tenido secuestrada emocionalmente a Fernanda y es así como habría logrado manipularla para que ayude a desaparecer el cuerpo de su madre. Entonces, mencionan en la última visita al penal que Fernanda le dijo a su madre que Marco la iba a mandar matar. ¿Hay algún peligro real de estas amenazas? ¿Hay más información al respecto? Bueno, con una persona que ha matado con sus propias manos a su madre cualquier cosa puede temerse. Pero yo sí quiero señalar un tema importante, Lorena, antes de que pasemos a cualquier otra pregunta. Y es el asunto al que usted hace referencia sobre las pruebas. Sobre Fernanda, la acusación que hay es que colaboró a mover el cuerpo y a llevarlo a la camioneta para que luego Marco disponga del cuerpo de su madre. Eso definitivamente no es asesinato, ni complicidad en asesinato. Para ser cómplice de asesinato primario, uno tiene que haber hecho algo sin lo cual no se hubiera producido la muerte. Y para ser cómplice secundario, uno tiene que haber facilitado medios para que se cometa el asesinato. En este caso específico, el grave error que comete Fernanda es llevada por la presión del amor o por la presión del temor que le infundió a Marco con las amenazas hacia su familia, ayudarlo para mover el cuerpo. Eso es encubrimiento. Pero Fernanda colaboró para quemar el cuerpo. No. Lo que a mí Fernanda me ha dicho es que ella no colaboró para quemar el cuerpo. Eso lo hizo Marco solo. Porque si tomamos en cuenta que la causa de la muerte, la que ha determinado el protocolo de necropsia, es la incineración, entonces si ella participó sí sería cómplice. Nosotros estamos revisando varias cosas en el proceso, Lorena, y fíjese. Porque hay una carga, yo entiendo a veces, entiendo a veces, no entiendo todo el tiempo la posición de la gente que ha recibido una serie de informaciones de parte de la policía que han estado todas sesgadas, y permítame hacer un rápido inventario. La policía dijo que había descubierto el cuerpo y lo había identificado inmediatamente lo que es falso. El cuerpo de la señora Castillo fue a la morgue como NN varón, originalmente. Y fue identificado cuando Fernanda y su madre concurren a la Divincri y Fernanda les entrega la verdad y les entrega las cosas. Han dicho que quebraron a Fernanda lo que es falso porque Fernanda fue ofrecer la verdad y ofrecer los bienes. Además, han dicho que Fernanda, que ellos lograron recoger o capturar las joyas, lo que es falso. Han entregado la versión del mensaje que todavía no son, sin que se haya acotejado ni realizado pericia alguna. Y ahora tenemos una pericia que, pese a las versiones que hablan de que la señora fue estrangulada brutalmente por su propio hijo, resulta que habría muerto producto de que se quemara el cuerpo. Nosotros queremos revisar cada una de las pruebas porque hay un sesgo aquí, pernicioso, que es muy importante señalar. Lo que nosotros queremos, Lorena... Sí, porque todo caso cual sería el interés de la policía, ¿no? Así es. Manipular las pruebas. Por supuesto, pero es que una cosa es acumular las pruebas y otra cosa es sesgar la investigación. Lo que nosotros queremos es un proceso claro, justo y prístino en el que quede clara la actuación de cada quien y que no se mezcle, como se está mezclando equivocadamente y están llevando a todos a confusión, lo que es un asesinato con lo que es un encubrimiento. Mover el cuerpo de una persona muerta no es asesinato, es encubrimiento. Asesinato es matar a la persona de una manera vil o de una manera perversa. A ver, en el caso de Fernanda, si bien mencionan que luego con su madre es que van a la policía a dar parte de lo que había sucedido con Marco Arenas, en el primer testimonio que sale de la dirinca y que tenemos esas imágenes donde Fernanda y Marco salen riéndose. Entonces, esa imagen como que se desdibuja luego con esta joven arrepentida y secuestrada y amenazada por este joven. Yo estoy de acuerdo con usted, pero fíjese, hemos visto casos, no solo el de Fernanda, hemos visto varios casos de personas que en situaciones de nerviosismo tienden a hacer una hueca que parece una sonrisa. Fernanda tiene esa peculiaridad y yo lo he podido comprobar en las tres o cuatro entrevistas que hemos sostenido en este tiempo. Entonces, es muy importante no dejarse llevar por juicios de apariencia, Lorena. La única forma de saber la verdad será cuando acopiemos, todos aportemos pruebas, la acusación y la defensa, y en un debate amplio y libre podamos saber y lograr que los jueces reconstruyan lo que realmente ocurrió y establezcan las responsabilidades que corresponden. No condenemos a nadie de antemano. Y es muy importante eso porque ya tenemos medios que la llaman la novia del malo, la novia del demonio, y eso en realidad, supongamos que nosotros logremos probar nuestra posición de que ella fue solamente encubridora y encubridora de una persona con la que tenía una relación muy estrecha como es su enamorado, con quien tuvo además su primera relación sexual como ella lo ha revelado. Entonces, ¿cómo va a ser vista por la gente si ella se reintegra a la sociedad luego de esta satanización? Y eso es precisamente el punto al que quería ir, por eso quería hablar con usted, señora Paz, al respecto. Definitivamente la vida de Fernanda ha quedado trastocada más allá de lo que determinen las investigaciones y al final sea la conclusión de la justicia. Porque usted es consciente que su hija va a ser condenada, sea a cuatro años, sea a 25, pero que va a recibir una condena de la justicia, lo va a recibir. Ella va a estar marcada de alguna manera luego de este crimen. Bueno, siempre va a tener nuestro apoyo, ¿no? Nosotros la queremos y yo sé que ella es una persona con buenos sentimientos, ¿no? Es con muy buenos sentimientos. Y no solamente yo, sino la gente que la conoce. Y eso es lo que pido, por favor, ¿no? Que no se dejen, no crean juicios de cosas que han dicho sin conocer a Fer, ¿no? Fer se enamoró y se equivocó y tiene que pagar por no haber hablado a tiempo, ¿no? Pero ella no es asesina, ¿no? Fer se enamoró y tiene que pagar por no haber hablado a la justicia.